Rambiutitos, Rambiutitas, vamos a ver si conseguimos el oro de la HBRA3 y lo dejamos plasmado en la lista el camino del oro y el diamante, vamos a ello aunque sea desastrosa la partida, si la logro desbloquear, la dejamos grabada a ver cómo se da a ver cómo se da esteón parecio a la primera, por ejemplo, se n Hong Kong ¡No te refiero! No, no se ha pasado Xiu la, todos del otro lado Runo mi ¡Aa sahara con laa! ¡Oh! Pues decenas Ah, ya, ya, me distraje Dos Tres Otro 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 Hark point contested Hark point contested Hark point identified Friendly air strike incoming Please back up Stealth chopper inbound Hark point is ours Hark point contested Hark point inside Enemy inside Enemy contact Hark point contested He has executed Because it's not I'm going to kill a sword Let's see Enemy contact Target inside But they are killing me These are two bots They are killing me They are killing me The bots Contact with enemy Hark point contested Enemy contact Hark point Hark point Hark point identified Hark point Hark point Hark point ¡Oye! ¡Headshot! ¡Ay, ay, cómo lo brinca Alias! ¡Cómo lo brinca Alias! ¡Uuu, un headshot! ¡Elimio down! ¡Sentry gun ready to deploy! ¡Contact, un enemy down! Oh, wow. Se quedó por violento. Pobre Arias, pobre Arias. Que te acarrele. Se quedó sin ebre. I'm hurt. LeBronew, ya te acarrele. Tienes unido. I think you need to mine. Target! Farpoint 1. Predator missile impact. Farpoint is ours. Farpoint has the hardpoint. ¡Changing mag! ¡Hard point locked down! ¡Hard point contested! ¡Hard point lost! ¡Hard point is ours! ¡Contact an enemy! ¡Hard point locked down! ¡Target's in sight! ¡Hard point in sight! ¡Hard point in sight! ¡Enemy contact! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Cover me! Bueno, damos caballeras. Creo que logramos el oro. Sí, Hieldon Sniper Shot. ¡Hard point in sight! ¡Llevar! ¡Hard point lo que sigue! ¡Vamos a ver! ¡Contacto con enemigo! ¡Hard point in sight! ¡Enemy contact! Le mandó con la Echo un buen reparto. ¡Hard point in sight! ¡Hard point in sight! Vale. Mira, quedé tercero. ¡Buen trabajo! Pero lo importante... ¡Sí! ¡Acá está! salimos armero vamos como siempre no lo digo porque ya me escucho en los vídeos desequipar desequipar y me vuelvo loco así que hacemos eso con todos los accesorios incluido el llaverito si ya cuando la querramos usar elegimos otra vez un llavero vale, camuflaje equipamos y la próxima arma, ¿cuál es? ahora mismo les digo la próxima arma es HBK30 equipar rápido de hecho así, vamos a arrancar así bueno eso fue todo, vamos a ver que pone acá su fusil armero ¿qué? 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 vale bueno, eso fue todo, nos vemos la próxima muchísimas bueno, esto es todo, nos vemos la próxima